El Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia finalizó el proceso de entrevistas y evaluación para la ratificación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En esta ocasión, los integrantes de la Comisión entrevistaron a las magistradas Josefina Rosé y González y Rosa Laura Sánchez Flores, así como al magistrado Juan Arturo Saavedra Cortés. Al respecto, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ruiz Suárez, destacó la importancia de este proceso. Es un procedimiento institucional muy importante y nos toca a nosotros hacer bien nuestra tarea, hacer una revisión a profundidad, revisando los perfiles, revisando los antecedentes, la actuación de cada uno y de cada una de las magistradas y revisar cada uno de los elementos. Se presentó un ensayo por parte de cada uno y cada uno de ellos. Ha sido en ese sentido un proceso muy interesante, muy exitoso. Hubo una participación muy amplia de diputados y diputadas. Hubo respuestas muy interesantes por parte de los magistrados y magistradas. El también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia explicó que el siguiente paso es la evaluación de cada uno de los perfiles, para posteriormente emitir un dictamen, mismo que será presentado ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Una vez que ya los entrevistamos, que ya hicimos las preguntas, que ya recibimos sus respuestas, evaluarlos personalmente primero y como comisión después y presentar la propuesta para que sean todos los diputados y diputadas las que decidan quiénes son los perfiles que se van a ratificar en su caso. Somos simplemente un eslabón de este proceso que tiene que llegar al Pleno. De tal manera que los ciudadanos y las ciudadanas de esta capital, los habitantes de esta capital de la Ciudad de México, pueden tener muy claro que estamos haciendo nuestro trabajo a fondo y quienes se ratifiquen, pues cuentan con una bala a partir de una verdadera evaluación de sus perfiles y de que realmente sirvan a la ciudadanía. Gracias.